Amén hermanos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar en el libro de Isaías capítulo 41, vamos a lecturar del versículo 9 al 13. Amén, dice, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierra lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás, serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Es un versículo muy bonito, amado hermano, por la cual Dios siempre nos recalca a nosotros, que Él está con nosotros, que Él está día a día contigo y conmigo. Yo sé que aquí todos, cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos llegado al punto de decir y de pensar, ya no puedo más, ya no puedo seguir adelante, ya no puedo con este problema. Me rindo. Y te quieres alejar. Hasta incluso algunos quieren morirse por el problema, ¿verdad? Yo no sé si a ti, amado hermano, te ha pasado algún problema tan grande por la cual tú has sentido que ya no quieres vivir. Yo, contando testimonio propio, amado hermano, yo llego al punto de sentir que ya no puedo más, de pensar de que yo no sirvo para esto, de pensar de que yo no soy digno de ser hijo de Dios. Y me quería retirar de los caminos de Dios, pero por su gracia y por su misericordia de nuestro Padre, es que el día de hoy sigo aquí, aún, luchando mi buena batalla. Y es por eso que a raíz de esto, amado hermano, vengo para poder darles una palabra de aliento, una palabra que los motive, una palabra que los consuele, una palabra que los reconforte a ustedes. Y no son palabras mías, no son palabras humanas, sino son palabra de Dios. ¿Qué mejor palabra por la cual puede sanar nuestra alma que no es la de Dios? Amén. Dios, entonces, te dice, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Si el día de hoy tú estás en los caminos de Dios, a pesar de todos tus pecados, a pesar que tú lo has fallado, a pesar de todas las cosas malas que tú haces, es porque Dios te escogió. Y Él tiene un propósito con tu vida, contigo, con tu descendencia, con tu familia, y lo va a llevar a cabo. Lo único que te pide Dios, ante todos los problemas y aflicciones que te puede traer el mundo, a pesar de tus luchas que tú puedas tener, lo único que te pide Dios es que no temas. Porque yo estoy contigo, dice, no desmayes, no tires la toalla, no sientas rendirte. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando tú te sientes débil, cuando tú te sientes que ya estás tirado en el piso y ya no puedes levantarte más, ahí está tu Dios que te da las fuerzas para que tú puedas seguir adelante. Porque tú no estás solo, porque estás con Dios. ¿Y qué mejor ayuda que recibir la de Él? ¿Por qué dice? Siempre te ayudaré. Siempre está ahí alentándote, animándote, apoyándote. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice. Y algo aquí muy bonito que dice, que tenemos que tener siempre en mente, hermano, que dice, no temas, porque yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Tranquilo, amado hijo, yo estoy contigo. ¿Qué hay de temer? ¿A quién le tienes que tener miedo, amado hermano? Si nuestro Dios al que servimos es un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor. No hay otro Dios como el Dios que nosotros servimos. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Satanás ni siquiera se puede igualar a Él. Así que cuando tú estés pasando por contienda, por aflicciones y sientas que ya no puedes seguir adelante, recuerda estas palabras. Él está contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él es el que te da la fortaleza. Él es el Él. Dios es el que te da esa ayuda. Es el que te extiende la mano cuando tú estás en el suelo. Recordemos algo, hermano. Todo, todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, si vamos a la iglesia, si nos levantamos a orar, si nos levantamos a escuchar el devocional, si nos levantamos a lecturar la palabra de Dios, si ayudamos al prójimo, todo. Todo eso es gracias a Dios y gracias a su Espíritu Santo que nos impulsa a hacer ello. Si nosotros oramos, vamos a la iglesia, si ayunamos, es gracias al Espíritu Santo que nos impulsa a hacer eso. Porque si fuera por nosotros, no haríamos nada. Por eso en la palabra de Dios que dice, que no hay nadie bueno ni perfecto. El único bueno es Dios. El único perfecto es Dios. Nosotros simplemente somos pecadores. Nosotros estamos yendo por el camino para llegar a la santidad, a la perfección, para poder estar junto con nuestro Padre. Pero nadie es perfecto. El único perfecto, el único bueno es Dios. Dios es el que pone en el corazón de una persona para que pueda ayudar a alguien. Si tú en algún momento recibiste una bendición de alguien, no es porque esa persona es bueno o te quiere o te estima. No, hermano. Es porque Dios puso en el corazón de esa persona para que te bendiga. Porque Dios te ama. Porque Dios conoce tus necesidades. Porque Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que tú anhelas. Él conoce tus sueños. Él conoce tus debilidades, tus errores. Él conoce todo de ti. A Él no le puedes engañar. A pesar que tú, delante de mucha gente, actúas como si fueras una persona fuerte, que no es de tumbarse cuando tiene problemas o aflicciones. Pero yo sé que delante de Dios te vuelves como un niño cuando llora, cuando le quitan alguna golosina. Es así. Porque al estar en la presencia de nuestro Dios, nos volvemos como unos niños que no paramos de llorar porque sentimos su presencia de nuestro Padre. Y así es. Eso es lo que quiere Dios. Porque cuando nosotros nos sentimos solos, Él está ahí y nos dice, yo estoy contigo. No temas, amado hijo. Tú sigue confiando en mí. Sigue luchando. Que tu fe no decaiga. En la palabra de Dios dice que Satanás ha pedido a nosotros para zarandearnos. Pero Jesús oró por nosotros para que no perdiéramos la fe. Se dan cuenta. Jesús no oró para librarte de ese problema, de esa aflicción, de esa prueba, de esa necesidad, de esa enfermedad. No. Jesús oró para que cuando tú estés pasando por ese problema, tu fe no decaiga y sigas creyendo en el Dios. En ese Dios misericordioso. En nuestro Dios. Para que sigas creyendo en tu Dios. En nuestro Dios. Por eso Jesús oró. Para que tú no pierdas la fe en nuestro Dios. Por eso, amado hermano, la fe es muy importante. Nosotros, tal vez, en este cuerpo humano que tenemos, puede sentir miedo, puede sentir hambre, puede sentir cansancio. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, todas esas cosas se van. No se siente. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios quien te llena por dentro y te da esas fuerzas para seguir luchando. Así que, amado hermano, el día de hoy empieza tu día diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la palabra de Dios dice que Él está conmigo todos los días de mi vida. Porque yo no voy a tener miedo ante los problemas, ante las aflicciones, ante las sentaciones que pasan. Porque Dios va conmigo. Él camina junto conmigo. Yo fui escogido. Yo soy siervo de Él. Y Él no me desampara. Más bien, siempre está pendiente de mí. Eso tienes que pensar, hermano. Y cuando sientas que a pesar de eso no puedes, lo que yo te aconsejo, amado hermano, es que dobla rodillas y póstrate delante de tu Dios y ora. 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 Abre tu corazón. Dile cuánto lo amas. Dile que te perdone por ser débil. Dile que te dé esas fuerzas que Él tiene. Dile que te dé sabiduría para que puedas salir de ese problema. Abre tu corazón. Dios no desprecia a alguien que se acerca con un corazón arrepentido y humillado. En la palabra de Dios te dice que tú te acerques al trono de la gracia. para que puedas alcanzar misericordia y el oportuno socorro. A pesar que a pesar que el diablo te esté estrangulando, te esté afligiendo todo lo que él pueda, tú tienes que resistir y repetiré el versículo de Isaías 41, 10. No temeré. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas yo te ayudo. No temas yo te ayudo. Eso dice la palabra de Dios. Tú tienes que creer en eso, hermano. Cree, cree siempre en la palabra de Dios. Cree en tu Dios al que tú sirves. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, amado Padre, por el día de hoy, por poner tu palabra, Señor, para poder compartir a cada uno de mis hermanos. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque el día de hoy hemos aprendido que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Eres tú quien nos ayuda. Eres tú quien nos escogió para hacer tu obra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos sentimos afligidos, nos sentimos débil, nos sentimos solos y muchas veces hemos abandonado el barco, Señor. Muchas veces nos hemos salido de tus caminos porque no hemos sentido solo, amado Padre. Pero ahora, Señor, conocemos tu palabra y sabemos que tú eres el que nos ayuda cada vez que nosotros no podemos más. Sabemos que tú eres el que nos da las fuerzas cuando nos sentimos débil, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias por ese amor, Padre, que aún nosotros sin merecerlo tu día a día nos da, Señor. Gracias por esa fidelidad, Padre, porque a pesar que nosotros te fallamos, tú siempre te mantienes fiel. Gracias por tu misericordia, porque si no fuera por tu misericordia nosotros ni siquiera mereceríamos estar vivos, Señor, por tanto daño que hemos hecho. gracias, amado Padre, por todo. Digno eres tú de toda gloria, de toda alabanza, Señor. Alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos, Señor. Solamente con ver tu palabra, con lecturar tu palabra, Señor, cada día más me voy enterando del gran amor que tú sientes por mí, de que no hay mejor refugio que es estar entre tus brazos, amado Padre. Gracias, Señor, porque en ti alcanzo auxilio, Señor, porque en tus brazos puedo estar seguro, amado Padre. Gracias, Señor, por amarme. Gracias, amado Padre, por todo lo que tú haces por mí. Gracias, Señor, porque tú me escogiste para hacer tu obra entre tantas personas, entre tantas personas pusiste tus ojos en mí y me escogiste como tu siervo, Señor. Y aquí estoy para hacer tu voluntad, para hacer tu obra, Señor, para ganar muchas almas, para tu reino, amado Padre. Siga ayudando a cada uno de mis hermanos, Señor, que están viendo este video. Ayúdalos, Señor, tú conoces todo lo que están pasando, tú conoces mejor su vida, Señor. Solamente ayúdalos, Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros. Hazle entender, hazle saber el gran amor que tú sientes por ellos. Consuela al que se siente triste, Señor, levanta al que se encuentra caído, sigue restaurando esos ministerios, amado Padre, y fortalece nuestra fe, Señor, fortalece nuestra fe, amado Padre, si la hemos perdido. Gracias, amado Dios, gracias, Señor, bendito seas, amado Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias mi Dios, alabado seas, Señor, gracias, amado Dios. en el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, hermano, bendiciones, que tengas un excelente día, amén.